¿A qué mapa vamos, eh? Yo tengo ganas de jugar en... Silent Hill, pero va a tocar Granja Galwin o Finca Macmillan o algo así Diría Y no tengo lag, y no tengo lag ¡Ja, ja! ¡No es increíble! ¡No es coincidencia! Un cofre ¿Lo querés? ¿No querés ver qué me toca? Una linterna amarilla ¡Oh! Contra Ghostface ¡Qué cada! ¡Qué cada, viejo! Tocó el mapa, ¿qué quería? Vamos a reparar este Está el killer, ya está persiguiendo a alguien Patea el palo, lo levanta ¿No levanta? Yo tengo para sabotear, pero lo tiene ahí al lado Saboteaje en este mapa es buenísimo Es buenísimo El killer casi que sin duda va a subir Vení, loco Vení porque vamos a morir los dos Tonto Tonto ¿No? Va, quizá no viene, ¿no? Le damos a este motor y después salvamos al otro Va, bomec Va, mec Va, mec a salvar, viejo Yo me voy a pegar otro motor Arreglamos un motor y todavía con intervención corrupta activa Increíble Eso sí, me voy a pegar un cagazo en cualquier momento, viejo Muchas esquinas Acá hay un motor No hay motor Claro, nadie puso ofrenda Cuando nadie pone ofrenda De mapa Y el mapa aparece aleatoriamente Ese motor nunca está ahí ¿Qué pasó? ¿Te curo? Yo no me frenaría ahí Por ahí, por ahí quizás te está siguiendo Ah Oh, tiene llave Tiene llave la Jill Contra mi cobra, se llama ¿Cómo andas, Aaron? Aaron Kiotza, viejo Yo estoy bárbaro Yo estoy de lujo ¿Lo arreglamos este? Sí, tiene Demuestra lo que vale esa alguien Ojo, eh La Jill tiene llave La va a esconder ahí arriba, cálculo La escondió arriba Ok, ok, ok Esa información me va a servir en futuros capítulos Oliver Hernández ¿Cómo estás, viejo? El killer va a subir por ahí En nada Y vamos a ver si podemos reparar este motor Antes de que lo haga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acabo de recontrarrecagar encima Vamos Un motor más Y estamos más tranquilos Hay que reparar el motor de abajo ahora A ver si voy Por ahí patea un pallet o algo antes Y ojo que hay ruina todavía, hermano Ojo que hay ruinita Se va a colgar ahí Mira, tendría que haber ido a sabotear el gancho Al menos Vámonos A ver, a lo mejor lo voy a salvar por acá Guau, viejo Lo salvan súper rápido El killer todavía no me vio ¿Qué? ¿Qué? ¿Te cura? Una bushplay ¿Te acordás, boludo? Tengo que subir la partida Contra pirámide Me está cagada Escucho el radio de terror Ojo, eh Vamos, vamos, vamos Quieren ver el mejor chungo de toda la historia Está viniendo Está viniendo Tarda mucho en sabotear un gancho En nivel del bajo, eh Acá no hay pallet No hay nada, viejo Dame algo, please Anyone Oh, está el sótano bajo Está el sótano bajo No hay lag, no hay lag Ok, ok Yo sigo, eh Yo sigo, papi, eh Yo sigo, eh Pila, 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 papi Oh, fuck, viejo Estábamos tranquilos, eh Oh, está cerrado Yo no gasté chungo aún Vamos Chungazo Chungazo A ver ahora ¿Cómo lo hago? Porque no voy a llegar al pallet esta vez, eh No mires atrás, una play No mires atrás El atrás no importa Freezer ¿Por qué me duele tanto el anillo? Por el amor de Dios Que no me lleva al sótano Bien, bien, bien Es una victoria, es una victoria Hicimos bien, hicimos bien Y si no me lleva al sótano Además estamos bien Aparte mi equipo es bueno, viejo Mi equipo es bueno Aquellos dos que reparen ese motor Bien, bien, bien Y aquel que me rescate Vení, loco Ay, ay, ay Soltaron allá, viejo No, pero creo que está con este Tengo un olor a ajo en la boca, viejo ¿Alguien quiere un beso? Tengo un olor a ajo ¿Sótano abajo? Sí, está ahí, boludo O sea, bajás esta escalera Bajás otra Está ahí abajo el sótano ¿Se está cediendo el killer? ¿Me cura? No vuelvas a decir papi, man Eso me enfada Pila, pila, pipila Papi, papi, papi Pila, 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 pipila Una Una ajo play Tengo Un olor a ajo, boludo Pero es deliciosa esa salsa, boludo Es delicious A ver, me voy a dar una vuelta por el mapa Para ver si soy capaz de encontrar la ruina ¿Está bien? Uy, se va a morir Adam Bueno, ahora más que nunca Porque sí o sí necesitamos encontrar ruinas Y queremos aspirar a ganar Y este mapa, tristemente Es un mapa muy difícil para encontrar el totem prendido fuego ¿Qué dicen? ¿Me vio desde ahí el killer? No, no Yo diría que no Había un totem ahí Había un totem Voy a ir para el baño, viejo ¿Alguien viene? ¿Vienen chicas? ¿Vamos al baño? No, no, me respiro Estoy parodiando a las chicas que van al baño todas juntas ¿Qué haces ahí, troll? Un totem Buscando el totem Mi equipo está en la misma Esta pared rota Esta pared rompible Me arruinó la carrera, boludo A ver, primero voy a echar un vistazo para la izquierda Vas a echar un vistazo vos Vamos al baño Un totem Estoy buscando un totem Que está prendido fire Fire, para quien no lo sepa, es fuego Y prendido fuego Te doy un besito Estamos los dos revisando el baño, eh Acá hay un totem Pero está apagado Qué cagada, viejo ¿Qué pasó, mi amor? Te pasaste la ruina ¿A dónde? ¿Está prendido? No me lo creo, viejo ¿Está prendido? No, está apagado Están en pedo ustedes, boludo Están en pedo Está apagado, viejo Te lo juro, eh Va, estaba roto ¿O dónde? ¿Dónde estaba? Totem del tercer piso Bueno, llaves ya hay, o sea Un motor más Y se van por la escotiza cara Con lengua de dinero Eso es cierto Eso es muy cierto, amigo Si yo hiciese un top de cosas ciertas Esa estaría en el top Ojo, eh ¿Escuché algo? ¡Oh, sí, baby! Tengo el oído Increíble Acá estaba Acá estaba Acá estaba Acá estaba No sé qué carajo Fue ese ruido Vamos Vamos, baby Así lo hago, papá Alguien había roto una pared por allá Acabo de romper la ruina Un motor más y nos vamos, gente Vamos a ver si hay alguna acá arriba Allá no hay nada Creo que los de arriba están todos reparados Y esas son, desde luego, malas noticias Sí, sí Voy a dar una vuelta igual Por los roles Por las risas Oh, no Queda este Yo fui el que encontró la ruina, hermano ¿Sabes quién soy, no? Agustín una fucking play Directos todos los días A la misma hora 10 de la noche Oro a Argentina Y, escuchame una cosa, Jill Ya que hay preguntas Si vos pones exclamación Notify Te activa las noticias De mis stream Y si ves esto de Facebook rojo Estoy en Facebook Ok, Facebook No sé por qué la gente se sorprende Cuando digo que estoy en Facebook Lo mataron abajo, eh El killer no sabe que traemos llave Let's go Me tiro Me tiro Vale o no vale la pena la vida Me tiro Lo saqué de ese killer Let's go Decime que hay ventana a la izquierda Arriba no hay paleta La ventana cerrada No hay ventana No hay ventana Paleta al lado, please Allá al fondo Paleta a la izquierda No hay paleta a la izquierda Boludo Ah Freezer Me regreso por el mismo lugar Soy un tonto, viejo Let's go Vamos para arriba Está el sótano acá abajo Lo que es buena señal Porque sabemos de persecuciones anteriores Que doblando a la derecha Derecha de nuevo Tengo que tirar el chungo ¡Ay, Dios! Bueno Te la hago larga, papi Acá Amague Me pegó una mentira Este killer Me quise alejar Para hacer el super salto Boludo Escotilla ¿La vieron? Es hora De ver A través de la pared A nuestros compañeros A ver qué hacen El killer se está campeando Yo creo que el killer Algo se huele Algo anda mal Tiró el peor básico De su vida Algo soy, boludo Pero después Después me dio esa mentira El killer Desde luego Me está campeando acá Denlo por hecho No sé dónde está No sé dónde vive No sé quién es Pero te encontraré Y te daré un besito Detrás de la máscara Uy, hermano ¿Sabes que no le veo Muchas intenciones De salvar a este pobre hombre? ¿Cómo lo saco De ese killer, viejo? Acaba de pasar Ghostface por ahí ¿Tiempo prestado, please? No hay tiempo prestado Déjame ¡Pasar! Mi compañera ¿Dónde estaba la de abajo? Tengo que ir a buscar A mi compañera, viejo Ella tiene la llave Creo que ya la agarró De ahí arriba O sea, la habrá agarrado En cuanto arreglamos Ese motor ¿Dónde está, mi amor? La última vez que la vi Fue como por allá A través de la pared ¿Verdad? Acá está Acá está la escotilla Acá está la escotilla ¡Vey! ¡Wey! ¡Abrila! ¡Abrila que no vamos! ¡Tiene la llave! ¡Tiene la llave! ¡Otra victoria épica, hermano! ¡Let's go, viejo! ¡Asesino camper, feo, hermano! ¡F, F, F, F! ¡F por la cláudete! ¡F por la cláudete! ¡Todos! ¡Let's go, viejo! ¡Buenísima! Estuvo espectacular Quiero dedicar esta victoria A la ruina que acabo de encontrar Porque gracias a eso ganamos ¡Viejo! ¿O no? ¿Me merezco un like? ¿Un like? ¡Suscríbete al canal!